¿Qué onda amigos? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. En esta ocasión, como pueden ver, me encuentro en Metamorfosis, una exposición de Okuda San Miguel que se lleva a cabo aquí en el Fronton México. Por supuesto que la vamos a recorrer, les voy a enseñar todo lo que tienen que saber antes de que ustedes vengan, así que quédense a ver este vídeo porque se va a poner buenísimo. Oigan amigos, primera parte de esta experiencia estoy aquí con Paula, quien como pueden ver trae cosas muy lindas en sus ojitos. Entonces, esto mismo, bueno no lo mismo exactamente, pero algo así me va a poner para que vaya comenzando esta experiencia. Chéquense qué cool. Primer paso para todos los que visitamos esta exposición es ponernos estos zapatitos de plástico encima de nuestros zapatos reales, porque toda la exposición abarca paredes, pero también piso. Hay pisos blancos, hay pisos negros, entonces no vamos a andar arruinando el arte, amigos míos. Vénganse, ya estoy lista. Vamos a pasar porque todo debe de quedar intacto después de nuestra visita. Amigos, entrando a la primera parte de la exposición, esta parte está basada en los sueños de Okuda, pero en el día. Se ve todo un poco más claro, como podemos ver, partes de las paredes tienen tonos blancos, amarillos. Esta parte del piso es blanca y bueno, pues por supuesto que la explosión de colores se hace presente. La explosión de colores tiene que estar aquí, porque así es el arte de Okuda. Chéquense nada más, nos encontramos con imágenes bastante interesantes, como este puerco espín. Sí, véanlo, ¿a poco no está divino? Divino, me encantó porque él es como gris con blanco, pero todas sus espinas son de distintos colores y bueno, pues algo que queda claro en esta obra es que en los sueños todo siempre es movimiento. Todo siempre va a estar cambiando, siempre va a estar fluyendo. Chéquense, acá tenemos un armadillo, pero tiene una casa arriba con unos pájaros. Vean esto. Y luego hay un hombre subiendo a esa casa. La verdad es que está súper loco, pero me encanta, me encanta el color, me encantan pues todas estas ideas, porque vean, vamos dando la vuelta y nos vamos encontrando con más detalles. Eso está muy padre, ¿por qué? Porque tenemos acceso a la parte trasera de las obras y ahí siempre nos esperan grandes sorpresas. Chequen aquí a un hombre montando un venado. ¿Qué tal? Pero trae un pico, ese mismo hombre. Oigan, muy interesante, muy interesante esto. Oigan y siéntanse libres de acostarse en el piso, de sentarse para que sus fotos salgan lo mejor posible. Recuerden que estamos en un espacio que es completamente libre y de hecho las personas que se encuentran aquí son súper amables y se ofrecen a tomarte las fotos. Ellos también te pueden dar los mejores consejos de dónde ponerte para que te dé mejor la luz o para que la foto se vea mejor. Oigan amigos, vamos a adentrarnos a este triángulo que como pueden ver tiene espejos, ahí pueden ver mis pies de sillos, pero también tiene una pantalla en donde se están proyectando un montón de imágenes locas del mundo de los sueños. Oigan, está padrísimo, pero sí estar aquí adentro, quedarse viendo fijamente a la pantalla como que de repente dices Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Ya estoy haciendo qué está pasando? Como que te da ahí como que una impresión extraña porque está en movimiento pero tú estás como encerrado y de repente volteas para acá y ya ves que no hay problema, que puede salir en cualquier momento. Es uno de los lugares más fotografiados de esta exposición. ¡Hasta Pilay! Oigan amigos, y lo que les decía, los sueños para Okuda siempre están en movimiento, por eso nos podemos encontrar este tipo de personajes que como pueden ver van por ahí en esta ocasión, se encuentran en el área de la noche, pero pueden andar libremente por toda la zona porque pues sí, nosotros ya nos adentramos a los sueños de Okuda y así son. Siempre en movimiento, nada es estático aquí. Nos llamamos Guardianes del Alma en los sueños de Okuda, pero este traje es un traje típico de Oaxaca que se llaman Tiliches y el artista de estas obras tomó un fragmento de México, él es español, y tomó este fragmento como para hacer alusión ya que estamos de muchos colores y justamente los Tiliches de Oaxaca están de estos colores. ¡Oh, gracias! Chequense esto, día, noche. Así de rápido es el cambio, vengan. Estamos entrando a la parte de la noche y como pueden ver esto ya cambió, siguen presentes los colores, pero ahora las paredes y el piso son negros. Tienen estos puntitos que a mí se me figuran como una especie de estrellas, realmente son círculos blancos, entonces, bueno, pues aquí es la otra parte de la exposición, la otra cara, la verdad es que también está bastante interesante. También nos podemos encontrar con figuras geométricas, chequense esto. O sea, imagínense hacer esto. Esto es un inflable que tiene un cuerpo humano, pero tiene un piquito. Está bastante interesante, pero llevarlo a cabo ha de haber estado cañón, la verdad. ¿Pueden creer que este cráneo que tengo aquí detrás de mí es una casa? Sí, así como lo oyen, yo también me quedé con la misma cara que seguramente ustedes en este momento. Vénganse, vamos a conocerla porque necesitamos ver esto con nuestros propios ojos. Oigan, vénganse para acá, aquí es en donde comienza todo. Como pueden ver, es una cocina súper blanca, pero los detalles de color están presentes. Y acá al fondo tenemos la sala. Oigan, me siento así como desacendedora, enseñándoles una casa. Pásenle porque le conviene, está a un buen precio. Chequense nada más la sala también con unos cojines coloridos. Tenemos la mesa, el baño, súper, súper blanco. Aquí el blanco a todo lo que va. De hecho, es muy importante cuando estemos aquí no tocar las paredes para no ensuciarlas. Hay que irnos con cuidado y sobre todo ahorita, que es cuando vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a subir en esta escalinata de colores. Y tocar, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Oigan, y llegamos a la parte del cuarto. Es una casa bastante pequeña, pero que tiene todo lo necesario. Aquí está la cama, de este lado podemos ver un closet para guardar toda la ropa. Otro baño, porque así como está chiquita, pero tiene sus dos baños. Y de este lado la parte de la regadera para echarse la ducha. Como pueden ver, acá tenemos una pequeña terraza. Tampoco nos podemos sentar, está muy tentador esto, pero no nos podemos sentar tampoco. Oigan, ¿ustedes vivirían aquí? Yo sí me ando animando, como que sí me pareció muy buena la distribución. Y todo dentro de un cráneo, imagínense. Me acaban de pasar el tip y se los paso a ustedes en el centro de este círculo. Esta parte que está completamente negra, salen súper bien las fotos. ¿Por qué? Porque tenemos una luz que nos da de lleno y atrás tenemos el colorido cráneo. No se les olvide, si vienen para acá, este spot para fotos. Amigos, pues ya saliendo de la exposición Metamorfosis de Okuda San Miguel. Oigan, qué padre está. Ya tengo varias fotos para renomar mi Instagram. Las van a estar viendo, ya saben, arroba a lesbiledan. Y ahora me les cuento todo lo que necesitan saber acerca de este sitio. Lugar, hora y por supuesto los precios. Lugar, el frontón México. Colonia Cabacadera, visto en frente del monumento a la revolución. Esta exposición se encuentra abierta de miércoles a domingo, lunes y martes, ni se aparezcan porque nadie les va a abrir. De 11 de la mañana a 8 de la noche. 45 minutos podemos estar en ella. Y el costo del boleto por persona es de 250 pesos. Yo espero que les haya gustado este video. Ya saben que si más no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos. Y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.